¡Sí! Los hombres, los caballeros, los varones ¡Arriba, arriba, arriba, papá! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, papá! ¡Arriba, arriba, papá! ¡Arriba, mi rancho! ¡Arriba, mi pueblo! ¡Arriba, arriba, papá! ¡Arriba, arriba, papá! ¡Arriba, arriba, papá! ¡Ay, ay, ay, Gisela! ¡Ay, ay! ¡Así! ¡Así no va! ¡No hay pena! ¡No hay pena! ¡No hay vergüenza! ¡Pura alegría! ¡Pura alegría! Ándale, ándale Ya le dan los hombres, los caballeros y los varones Y él dice que las mujeres no pueden, arriba las mujeres, oirá Arriba guerrero tribu, primero Y esta noche las mujeres, son bellas como las estrellas, y hermosas como las mariposas Y dice, dice No se canse, no se canse Ese pasito, ese pasito mami Ay, 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 dice Y dice, dice, dice Jesús va ganando las mujeres, que no hay hombres, tú no hay caballeros, no hay varones, es bien escaso los caballeros A ver mujeres Vamos a bailar todos y todas Anímese Ay, 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 así, así, así Buenas noches, buenas noches Apete A veros los amigos Martínez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es todo, los policiales! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos a Guerrero! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡Volga! ¡Y es eso! ¡Otra vez! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Con balas! ¡Bamba! ¡Bérito! ¡Bérito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!